Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas a mi canal secundario Además, ahora todos los streams serán directamente en mi canal de Twitch Esta información la puedes encontrar directamente en la caja de descripción de este video Te invito a que me apoyes con estos nuevos proyectos Ya que no voy a olvidar este canal Al contrario, estoy financiando este canal por medio de Twitch Así que comencemos con el video Hola, ¿cómo está? Bienvenido a mi agencia de diseño Sí, he hablado con usted por teléfono Si mal no recuerdo, me había pedido unos banners para su negocio Sí, de hecho me llegó La propuesta La cual Vamos a tener Que digitalizar Porque Lamentablemente contenía Algunos Algunas imágenes Con lo que le llamamos copyright Entonces Obviamente No se puede Exhibir Ese tipo de Ahm Imágenes Con Contenido Que tenga derechos de autor Entonces Por ende pues Tenemos que Hacer algo muy parecido Para que no tenga Ese tipo de problemas Posteriormente Así que De antemano Siéntase con la libertad Pues de Indicarme Que le gusta Que no le gusta Que le gustaría ver Que no le gustaría ver Porque Esto del diseño Es algo complicado Así que Por favor Tome asiento Antes que nada ¿Gusta? Agua Algún Refresco Alguna Bebida En especial No Ok Bueno pues A trabajar Se ha dicho Ok Si me ve que Volteo Para Este lado Es porque Estoy Checando Su diseño Y pues tengo que Estarme Enfocando Ok Bueno Primeramente Que le gustaría Que cambiáramos Aprovechando La oferta O Que nos visita Para hacer de una vez El cambio Y no tardarnos Tanto En el diseño Muy buena observación De hecho Aquí tenemos Un flyer Que hicimos Quiere Que lo hagamos Algo así O Podemos Cambiarlo Si Mi escritorio Es muy ruidoso Tengo que Sacar Un poco De trabajitos Así Para poder Costear Uno nuevo Si Entonces Prosigo Ok Necesita Una imagen Más grande Ok Me Me agrada La idea Le pudiera Sugerir En la cuestión De De las Tipografías Las letras Que ponga Un Tonio Tono Entre rojizo Y café Y café Si Perfecto Si De pronto Ve que Lo estoy viendo Ustedes Porque Tengo Dos pantallas Entonces Ustedes Están Entre las dos Tengo que Estar Pulteando Para todos Lados Ok Me indica Que quiere Un logo En el cual Tenga Un personaje Completamente Personalizado Perfecto Muy buena Muy buena Opción Por lo regular Cuando El Cliente Sugiere Algún Personaje Personalizado La creación Se lleva Desde cero Por lo regular Nosotros Preguntamos Que le gustaba Que no le gustaba Si se identifica Con algún Personaje En especifico Si tiene Alguna Idea De un Personaje Obviamente Nosotros Tratamos De cubrir Todas Esas Eh Cuestiones Para que Su logo Sea Muy profesional E imponga Su marca Por ejemplo Este logo Nos costo Demasiado Trabajo Fabricarlo Era para Una campaña De juguetes Maltratados Se tuvo Se tuvo Que Crear El molde Desde cero Y De hecho La manita Salió Así Maltratada Porque La campaña Era de juguetes Maltratados Entonces Si lo ve Está Muy descuidado Incluso Con Parches En todos Lados Si Fue La primera Muestra Que hicimos Podemos Crear Cualquier Tipo De Cosa Su Imaginación Es El Límite Excelente Quiere Unos juguetitos Así Para Regalar A sus Empleados Excelente De Que Medidas Tenemos Este Es El Medianito Tenemos Uno Todavía Más Pequeño Que Yo Creo Pues No Tengo Uno Por Aquí Pero Pero Si Tenemos Uno Más Pequeño Y El Grande Pues Si Es Así Más O Menos Si Es Si Es Un Tamaño Considerable Y Pues El Pequeño Buena Elección Le Gustaría En Algún Color En Específico Cuatro Cuatro Colores Ok Quiere El Logo De Su Empresa Con Los Colores De Su Empresa Pues Si Si Me Agrada La Idea Incluso Incluso Hasta Se Puede Plasmar En Algo Sumamente Personalizado Que Es Un Zipo Ahí Ahí Esta Este Es Un Zipo Que Contiene Una Una Ranchería Por 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 Decir Lo Esta Fue La Muestra Que Nos Pidio Fue Un Ganadero Nos Pidio Si Pos Claro Que Se Puede Como Le Digo La Imaginación Es El Límite Incluso Manejamos Todo Tipo De Diseños Manejamos Y Creamos Toda Una Marca Así Que No Vea Su Negocio Como Un Negocio Sino Como Una Marca En Silla Porque Ya Es Muy Muy Indispensable En Estos Tiempos Que Usted Cuente Con Una Identidad La Cual Nos Otros Vamos A Trabajar Para Brindársela Así Es Bueno Algún Tipo De Cambio Que Dese Hacer En El Ojo Quiere Que Se Vea Como Una Firma O Como Un Logo Corporativo Un Logo Algo Informal No Tan Corporativo Pero Formal E Informal A la Vez Ok Quiere Quiere Un Logo Un Poco Mas Corporativo Para Sus Carpetas Y Tarjetas De Presentación Muy Buena Idea Por Lo Regular Hay Empresas Que Manejan Dos Logos El Logo Informal Que Es El Que Conoce Todo Mundo Y El Profesional Que Es Cuando Usted Entrega Una Tarjeta A Algún Contacto Que Quiera Hacer O Algún Recuerdito Alguna Ploma Una Camisa Este Casi Siempre Los Profesionales O Los Corporativos Van En Las Tarjetas Es Mucho Mas Recomendable Y En Documentos Legales Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Legalidad De Su Empresa Va Directamente Se Lo Recomiendo Bastante Tarjetas Muy Buena Lección Muy Muy Buena Lección Y Por Último Desea Dejar Alguna Otra Cosa Perfecto Mire Vamos A mandar Hacer La Cotización Con Nuestro Personal De Finanzas Vamos A ver Cuanto Nos Vamos A Invertir En Este Gran Proyecto Para Que Su Empresa O Negocio De Los Resultados Que Usted Gusta Con Una Excelente Imagen Creo Yo Que En Dos Tres Semanas Estaríamos En Contacto Con Húnt Comis How Tres Madages Re S Que se que parece que es mi dormitorio Pero si lo es Le voy a comentar porque Porque trabajo casi 24 horas al día Y necesito como clientes Que tengo ya Que me hablan y me dicen Necesito un logo rápido porque Me lo están pidiendo Entonces pues tengo todas mis comodidades Aquí Se que es algo muy personal pero En ocasiones me gusta Desahogarme porque Casi no salgo de aquí Pero Entre semanas Dos semanas a lo mucho Nos estaríamos comunicando con usted Como Quiere también Viniles para Su empresa No se diga más Contamos con Un amplio Como se le puede llamar Una amplia maqueta De viniles En autos Paredes Incluso en el suelo Incluidos Se lo podemos incluir Mi compañera Le va a hacer llegar la cotización A su correo electrónico ¿Quiere que incluye el correo De su secretaria También? Perfecto Déjamelo Ok Perfecto ¿Algún número Donde la podamos contactar a usted y a ella? El celular de usted Perfecto Teléfono A la oficina Muy buena observación Ok Ok Perfecto Extensión Ok Perfecto Perfecto Bueno Ahí contesta usted O su secretaria Los dos Perfecto Pues bueno señor Espero que le haya gustado Lo que hacemos En esta empresa Y pues Espero que Le guste el proyecto Que vamos a organizar para usted De verdad Es un proyecto Que nos llama mucho la atención Y que le agradecemos Por brindarnos la confianza De Permitirnos Trabajar En su Identidad Nos vemos Dentro de tres semanas Para ver El producto Final Y si le gusta Pues Hacemos cambios Perfecto Muy bien Hasta la próxima Cuidado al salir Hay mucha gente Ahí En máquinas Y no le vaya a pasar algo Así que Nos vemos Dentro de tres semanas Bye Trabajar Trabajar Gracias.